para quienes realizaron vulneraciones graves a los derechos humanos en el golpe de 2019. Yo le invito a la población a que lean la recomendación número 10 de ese informe. Nos dice que el gobierno del Estado Plurinacional no debe decretar amnistías y es precisamente lo que se está pidiendo en este cabildo. Han creado una categoría de 183 perseguidos políticos. El ministro de Justicia, Iván Lima, manifestó que el cabildo nacional, convocado por cívicos y otros actores de oposición, buscan que se otorgue amnistía a quienes violaron los derechos humanos durante 2019 en el golpe de Estado, yendo en contra de la recomendación 10 del informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes GIGI. Estamos hablando de que este cabildo de esta tarde está buscando amnistiar a personas que han cometido graves violaciones de los derechos humanos, que no lo decimos nosotros, lo dice el informe GIGI, lo dice la justicia boliviana, con imputaciones, con detenciones preventivas, que en este momento esta movilización está buscando dejar sin efecto mediante una amnistía. Entre los 183 procesados por los hechos en 2019 se encuentran exministros de Áñez, militares y policías que participaron del golpe de Estado y provocaron muertes en distintos puntos del país. También para quienes se vieron inmersos en hechos de corrupción en el gobierno de facto de la ex senadora Yanine Áñez. Hay personas acusadas de corrupción, de haberle robado al pueblo boliviano en el caso de los respiradores, en casos de graves situaciones de corrupción y hay muchos políticos, están alcaldes, gobernadores y personas que no quieren rendirle cuentas a la justicia. El cabildo de cívicos busca impunidad para quienes violentaron la constitución política del Estado y vulneraron los derechos humanos de la población que estaba en contra del golpe de Estado. Pero Luis Fernando Camacho, que cumple 27 días ya de detención preventiva en el...